Sigue en la gran manzana, sigue recorriendo Nueva York, nos quiere traer historias. ¿Y sabés con quién se encontró? ¿Con quién? Con dos bailarines que son uruguayos tetracampeones de bachata y estuvieron mostrando sus habilidades en el Times Square. A ver. Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, yo sigo por acá, por Times Square, la verdad, las historias de gente que hay es impresionante. Y me encontré con dos uruguayos, que no son cualquiera dos uruguayos, sino que acaban de salir tetracampeones en Miami y se vinieron acá a tomar un par de clases. Y quiero que me cuenten un poco, ellos son Braulio y Valentina, cuéntenme un poco, bien, algo de este último campeonato. Sí, siempre es una alegría grande, porque uno trabaja muchísimo para lograrlo. Entonces, genera muchas expectativas, nosotros y todo el público que nos sigue, nuestra familia. Entonces, siempre es una felicidad inmensa ganar un campeonato mundial. ¿Cómo fue que entraron en esto? Sí, bueno, yo arranqué bailando de muy chiquito otras danzas, y cuando conocí a Vale hace siete años, ella me introdujo en lo que es los ritmos latinos, y empezamos a bailar salsa y bachata, y bueno, armamos una coreografía para competir en Uruguay. En Uruguay competimos unas veces, no nos fue demasiado bien, hasta que salimos. Fuimos al primer mundial, que eran 46 parejas profesionales compitiendo, y ahí quedamos en segundo lugar. Y ahí dijimos, opa, es por acá, vamos arriba, vamos a seguir trabajando, a seguir estudiando, que eso es lo que vinimos a hacer acá en Nueva York, a seguir estudiando, creciendo, para, bueno, para seguir cumpliendo metas, ¿no? ¿Y cuándo llegó el primer título? Así, somos campeones oficialmente. Al próximo año, desde el que salimos segundos, ese año tomamos todas las devoluciones del jurado para poder que nuestro trabajo crezca aún más, y volvimos al otro año y ganamos. Sí, 2017, fin del 2017. ¿Cómo fue la repercusión de la gente? Sí, no, la repercusión de la gente estuvo buena, de hecho, bueno, algunos canales se arrimaron, hacernos algunas notas, y bueno, y llegaron alumnos también, o sea, tuvo también un impacto, si se puede decir, económico o laboral, ¿no? Pero más allá de lo que sucedió en Uruguay, fue las puertas que se nos abrieron en el mundo, porque a partir de ahí empezamos a viajar a dar workshops y a hacer nuestros shows, también en congresos mundiales, y bueno, y ahí empezamos a mostrarnos a lo que es el nivel mundial, ¿verdad? Y eso es muy bueno, muy bueno, porque estamos viajando, haciendo lo que amamos, nuestro trabajo, por lo que peleamos tanto y... Lo que significa la vida de la carrera de un bailarín en Uruguay también, ¿no? Que es complicada la cosa. Sí, es complicada, es muy difícil trabajar como bailarín, sí, podés tener tus clases como docente y demás, pero como bailarín es complicado porque no hay un circuito que lo ampare, ¿verdad? Tremendo, bueno, chicas, y para cerrarles vamos a dejar acá en Times Square, este, un, 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 puede ser un número... Sí, dejámenos sin arte, no nos queremos olvidar de la gente que nos apoya. Por favor. Y que no se pierdan, síganos en nuestras redes sociales, Braulio y Valentina, porque en marzo comenzamos cursos de bachata principiante, intermedio también en Montevideo. Me voy a anotar, chico, vuelvo en julio a anotar. Yo estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Impresionante, chicos, la verdad. Tremendo. Felicitaciones. Un poquito de improvisación acá Sí, la parte me encanta porque peló, remera y todo Acá hace un frío de morirse Pero bueno, chicos, felicitaciones A que sigan los éxitos Muchas gracias por este tiempo Y bueno, cierren mandándole un saludo A quienes los han apoyado Familia, amigos, todos acá desde Nueva York Para la gente que está en Montevideo Un saludo enorme a la familia A mi hija, a mis viejos A mis hermanas, a todos A ustedes, gracias por la nota, por estar acá con nosotros Y gracias a toda la familia incondicional Siempre están con nosotros, alumnos Y todo Uruguay, vamos Vamos arriba Me muero acá uruguayos desde Nueva York en Times Square Chau chicas, nos vemos Qué lindo Es un aplauso desde acá, la verdad, cómo bailaban Cómo bailan, me encantan Entran en calor además, viste Y súper campeones, eh Muy bien Aparte, mirá que hay que competir en esos lugares Donde hay inmigración de todo el Caribe De todos los países centroamericanos Competir en bachate de ganar Ay, qué escenario Ahí en el Times Square Bailando Los uruguayos tranqui Qué envidia Envidia estar ahí Pipe, qué envidia, perdón